Hola, soy Carmen Diesler, soy una pintora fincada en Granada nací en Toledo, me crié en Madrid y vivo desde hace veintitantos años en Granada mi pintura actual es abstracta, yo he participado en numerosas exposiciones individuales entre ellas en Damián Bañón, en Diputación de Jaén, tengo numerosas exposiciones individuales entre ellas Damián Bañón, en el Centro Francisco Fernández, he tenido en Diputación de Jaén también alguna dentro de la Universidad de Granada, mis obras están en algunos fondos como la Diputación de Jaén, la Universidad de Granada y están expuestas por ejemplo en la Universidad de Ciencias de la Salud, en la entrada hay uno de los cuadros. Hoy inauguro esta exposición, quiero destacar que es una obra en general abstracta, aunque parto siempre de lo figurativo y lo voy extrayendo. En mis cuadros en general son de gran formato, dibujo o pinto sobre tabla con óleo, parto de una imagen que suele ser una fotografía que hago, por ejemplo esto es una plaza de Granada donde yo tiendo a extraer y me quedo con los colores y las sensaciones que me produce esa plaza, incluso los sentimientos de lo que estoy haciendo en ese momento. Estos son pequeños lienzos, todos abstractos donde cuentan algo de un momento o una placita o un rincón, estos los he hecho pequeños porque son una serie de diez que me interesaba que estuvieran en esta exposición. Hay veces que pues esto por ejemplo surgió de una foto de un periódico, ni siquiera la he visto pero si me llama la atención, como soy libre de pintar lo que quiera, pues en este caso era una especie de fábrica en la playa con unas barcas. Esta obra de arriba parte de un viaje a Mont Beltrán con una terraza preciosa y me interesó ese tipo de partir el cuadro en dos zonas. Luego estoy cambiando a veces un poco el tema, no solo la ciudad que es lo que más me interesa, sino que después de la pandemia pues he aprendido a valorar más lo que me rodea, como plantas, jarrones. Hay partes de aquí en la exposición he traído ilustraciones, luego si quieres las vemos. Es la otra parte de la pintura, esas las hago en acrílico y sobre papel en un espacio distinto que ni siquiera es mi estudio, pero es una cosa que me gusta también muchísimo. Esto también son fotografías que he hecho en distintos lugares, que luego me he quedado con lo que a mí me aportan esos sitios. Intento siempre que den buen rollo, que sean alegres, que transmitan buenas sensaciones, puesto que hay que convivir con ellas. Esto ha salido de una película, de una serie, me gustó tantísimo que paré la imagen, rebobiné hasta que encontré lo que yo quería y era una serie que estaba viendo, un nocturno iluminado con unas luces y lo he querido plasmar así. Esta es la calle Teterías, la cuesta, que por los colores pues me he querido quedar solo con los colores, ya no con los detalles de las tiendas, sino solo con el colorido. Este cuadro es una esquina donde está la estatua del Moro Muza, que no está puesta, pero es el conjunto de las casas, las calles y un poco la sensación que me da por los colores que hay en esa zona. Esto es parte de mi casa, donde hay un porche, hay unos elementos vegetales que en este caso están dibujados en rojos, puesto que es una parra virgen, hay una ventana, hay veces pues si la ventana es muy blanca y me interesa porque quiero que el rojo tenga otras cualidades, pues en este caso la ventana ha acabado siendo un poco roja. Estos dos son, intentando extraer, se han quedado en más figurativos. El de arriba es un collage, tiene papel de periódico que luego he tapado. A veces son arrepentimientos, que no quería tanto papel y allí he tapado, aquí sí lo he dejado. Y esta es bajando de la cuesta del bosque de la Alhambra, la cuesta Gomerez. Pues son las sensaciones, lo que a mí me transmiten esos colores, esas sombras. Estos seis pequeños son parte de la composición de los diez cuadros abstractos que quería hacer. Me gustan, hay que trabajarlos como si fueran un cuadro grande, aunque son pequeños, cuesta el mismo trabajo que un cuadro grande. Este es, en la parte del realejo, pues una imagen de un atardecer. Me he quedado con lo esencial. Prácticamente la que sabe dónde está hecho soy yo, pero lo importante es que quede la idea. Estos cuadros han sido hechos durante los últimos dos años, incluso algunos tres. Este, por ejemplo, es del confinamiento, donde como no salía de casa, pero gracias a Dios había un porche, pues dibujé un poco esquemáticamente cómo era lo que se siente en ese porche. Y este cuadro me gusta mucho porque es las alpujarras, que aunque son blancas, yo las he querido colorear y le he dado esos matices que puedes ver dentro de los blancos, lo he exagerado un poco, de forma que el cuadro siguiera siendo bonito, pero para mí sigue teniendo la esencia de la composición de las alpujarras y sus distintas sombras, construcciones, pequeños colores, un poco cambiado. La exposición Esta exposición va a estar abierta desde hoy, día 7 de septiembre, hasta el 28 de octubre. Podéis visitarla, se encuentra el principio del Zaidín en la avenida de Cádiz, es la Galería Santiago Collado, y tiene horario de mañana y de tarde. Me encantaría que vinieseis a visitarla y conocer lo que opináis, lo que os parece. Me lo podéis hacer llegar a mi cuenta de Instagram, que es carmen.tisler, o en Facebook, Carmen Gutiérrez Tisler. Muchas gracias.